Es privilegio de Galera que todos los que en ella entraren o anduvieren han de navegar siempre muy sospechosos de corsarios que los prendan y muy temerosos de la mar brava en que se pierda porque no hay más tan segura adoán de algún corsario famoso o se levante algún tiempo muy contrario. Es privilegio de Galera que todos los que en ella quisieran entrar y navegar ante todas cosas han de perder toda su libertad de mandar y junto con esto han al capitán, patrón y cómitres y marineros de obedecer y si allí se quisiera aprovechar y presumir de lo que tiene y de lo que vale dirále el más pobre remero que desembarace luego la Galera y se vaya en hora mala a mandar a su casa. Es privilegio de Galera que como ella de su condición sea larga, sea estrecha y esté de remos muy ocupada y vaya de jarcias muy cargada, téngase por avisado el pasajero que entrare en ella que de solamente sea derrimar a do pudiere y no asentarse a do quisiere. Es privilegio de Galera que por mí caballeroso, honrado, rico e hinchado que sea el pasajero que allí entrare, ha de llamar al capitán de ella señor, al patrón pariente, al cómitre amigo, a los proeles hermanos y a los remeros compañeros y la causa de esto es que como el mareante carezca en la Galera de su libertad, tiene allí de todo necesidad. Es privilegio de Galera que todos los que allí quisieren entrar o pasar han de ser humildes en conversación, pacientes en las palabras, disimulados en las necesidades y muy sufridos en las afrentas, porque en Galeras más natural cosa es sufrir las injurias que hacerlas ni aún vengarlas. Es privilegio de Galera que todos los que allí entraren carezcan de la conversación de damas, de manjares delicados, de vinos odoríferos, de olores confortativos, de aguas muy frías y de otras semejantes delicadezas, las cuales cosas todas dárselas a licencia que las desee, mas no facultad que las alcancen. Es privilegio de Galera que todos los que allí entraren han de comer el pan ordinario de bizcocho, con condición que sea tapizado de telarañas y que sea negro, gusaniento, duro, ratanado, poco y mal remojado, y avísole al bizoño pasajero que si no tiene tino en sacar o presto del agua, le mandó mala comida. Es privilegio de Galera que si algunas veces saliendo a tierra viniera a sus manos del mareante algún poco de pan, el cual sea blando, tierno, sabroso, blando y sazonado, no ha de osarlo comer a solas, sino repartirlo con sus compañeros y acontecerle a que habiéndolo él solo comprado, no le cabrá más de ello que de pan bendito. Es privilegio de Galera que nadie al tiempo de comer pide agua clara, delgada, fría, sana y sabrosa, sino que se contente y aunque no quiera con beberla, turbia, gruesa, cenagosa, caliente y desabrida. Verdad es que a los muy regalados les da licencia al capitán para que al tiempo del beberla con una mano tapen las narices y con la otra lleven el vaso la boca. Es privilegio de Galera que si algún pasajero quisiera entre día beber un poco, refrescar el rostro, enjuagar la boca o lavar las manos, el agua que para aquello ha menester, ha la de pedir al capitán o cohechar al cómitre o traer de la tierra o comprarla de algún remero, porque en la Galera no hay cosa más deseada y de que haya menso abundancia que agua. Es privilegio de Galera que ningún pasajero os ha osado derramar agua en la popa y mucho menos ha de osar escupir en ella. Y el que en esto fuere descuidado, el capitán le reñirá y los espaldar le llevarán un real de pena, por manera que a los marineros no le reñimos aunque escupan en nuestra iglesia. Y riñennos ellos si escupimos en su popa. Es privilegio de Galera que si los pasajeros quisieren beber alguna vez vino, han de callar y disimular, aunque sea aguado, turbio, acedo, podrido, poco y caro. Y esto no se han de maravillar porque muchas veces acontece que con el vino que beben en la mar podrían comer lechugas en la tierra. Es privilegio de Galera que la carne que han de comer ordinariamente ha de ser tasajos de cabrones, cuartos de oveja, vaca salada, búfanos al preso y tocino rancio. Y esto de ser soncochado, que no cocido, quemado, que no asado y poco, que no mucho. Por manera que puesto en la mesa es asqueroso de ver, duro como el diablo de mascar, salado como rabia para comer, indigesto como piedras para digerir y dañoso como zarzas para de ello se hartar. Es privilegio de Galera que si el pasajero quisiera comer allí un poco de carnero o vaca o cabrito que sea fresco a lo de comprar de los soldados, que lo fueron a hurtar o aventurarse a salirlo a robar y a que esto haga es verdad que lo goza, no por cierto, sino que el desollador tiene de derechos el cuero y el menudo y aún un cuarto y después la carne que queda. Es obligado de la asar y cocer y con todos la comer. Es privilegio de Galera que el que allí quisiera comer alguna cosa cocida ha de buscar o cohechar o comprar o con tiempo se proveer de una olla y después que halle la olla el mismo la ha de lavar y proveer y atizar y espumar y aún guardar y por ninguna cosa de cabe ella se quitar porque de otra manera en cuanto vuelva a la cabeza otro comerá la olla y el ternaque contar de la burla. Es privilegio de Galera que ninguno sea osado de ir a derezar de comer cuando lo hubiere gana, sino cuando pudiere o granjeare porque según las ollas, ocazos, morteros, sartenes, calderas, almireces, asadores y pucheros que están puestos en torno del fogón, el pasajero se irá y se vendrá como un gran bisoño si primero no tiene tomada la amistad con el cocinero. Es privilegio de Galera que si el gentil hombre pasajero quisiera comer allí en platos y escudillas o en tajadores y falseras, que los meta primero en la Galera consigo o los coheche al cómitre o los alquile a de algún remero y si el tal fuere escaso en los comprar o descuidado en los buscar, de buena gana le dará licencia al capitán para que corte la carne sobre una tabla y sorba la cocina con la misma olla. Es privilegio de Galera que si algún pasajero quisiera comer así con gravedad, es a saber en manteles limpios, toallas largas y pañezuelos alemaniscos, ha de llevarlo comprado y bien guardado, porque mercadería tan limpia no se halla en Galera y si en esto como en lo otro fuera olvidadizo, podrá con buena conciencia aunque con mucha vergüenza a limpiarse a la camisa y de cuando en cuando a la barba. Es privilegio de Galera que no haya en ella escaño a dos echar, banco a dos reposar, ventana a dos e arrimar, mesa a dos comer, sinosilla a dos e asentar. Más junto con esto, para lo que allí le darán licencia al bisoño, es que en una ballestera o cabe crujía o junto al fogón, coma en el suelo como moro o en las rodillas como mujer. Es privilegio de Galera que todo pasajero, bogavante, remero, marinero, escudero, eclesiástico y un caballero pueda con buena conciencia almorzar sin brevas, comer sin guindas, merendar sin melocotones, cenar sin natas y hacer colación sin almendras verdes, y si de estos y de otro semejante refresco le viniere, mucho apetito y tomar el sobrado deseo, sobrarle a tiempo para por ello suspirar y faltarle al lugar para lo alcanzar. Arte del marear de Fray Antonio de Guevara, 1480-1545